El horóscopo de hoy. Escorpio, por más que las cosas no vayan de acuerdo a tu plan, deberás hacer todo lo que esté a tu alcance por no perder la calma. Tus números de la suerte para el día de hoy, 11, 20 y 37. Vamos a ver qué nos depara para Capricornio. Alcanzarás una revelación el día de hoy filosófica que te hará ver las cosas de otro modo. Sin embargo, no te saldrás con la tuya. Tus números de la suerte para el día de hoy, 25, 54 y 53. Amigos de Acuario, es un día perfecto para hacer vida social, pues tu energía está súper ardiente. Ve a bailar o júntate con unos amigos. Tus números de la suerte, 25, 22 y 29. Aries, demuéstrale a cierta persona de que eres capaz. Pon en marcha un pequeño plan y saca a relucir todo tu talento. Tus números de la suerte para el día de hoy, 57, 43 y 11. Amigos de Pisces, será un gran día para ocuparte de tus proyectos domésticos. Tu energía es perfecta para pasar más tiempo en casa. Tus números de la suerte, 30, 43 y 47. Mis queridos cafezosos, este ha sido el horóscopo del día de hoy, 16 de mayo. Continuamos con más de Café Caliente. El horóscopo de hoy.